hola a todos bienvenidos a un episodio más de la grupeta un espacio reservado a la divulgación y al conocimiento de aspectos relacionados con el ejercicio físico y la salud en general y el ciclismo y el fitness en particular hoy en nuestra grupeta particular la grupeta de esta semana tenemos a gran pablo felipe martín hola pablo qué tal cómo estás hola bien bien todo bien bueno pablo además tú ya has estado en la grupeta en alguna otra ocasión es yo creo la segunda vez que estás por aquí pues creo que la tercera porque hicimos algo por podcast de live box hace ya no sé si cuando si antes de la pandemia realmente la grupeta es un proyecto que empezó hace muchísimo luego luego lo dejé un poco luego ahora hemos retomado y además ahora estamos ahí a tope de impulso y tenerte hoy aquí la verdad que es una es una satisfacción pablo es nuestro nutricionista de referencia es nuestro jefe de nutrición en la grupeta y bueno pues si te parece bien pablo para que no te conozca yo creo que la mayoría te conocerán pero bueno pablo es licenciado en ciencias químicas y licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos y ha trabajado para muchas marcas en estos últimos años ahora estás con crown si no me si no me equivoco y qué es lo que hace qué es lo que hace exactamente en esta marca pues a ver lo que más me gusta y lo que más y lo que me gustaría solo hacer es desarrollar productos evidentemente pero también el trabajo un poco llamémoslo de dirección técnica o a nivel técnico lleva más cosas como es el tema del etiquetado de los productos que esté acorde a la legalidad el tema de sanidad bueno una serie de cosas todo lo que son las analíticas de los productos por ejemplo que tenemos sin gluten por eso por eso lo digo en breve las barritas de avena será sin gluten así que ya te lo digo productos contestar también en temas técnicos yo también escribo algunos artículos las fichas técnicas bueno tiene bastante más trabajo del que parece pero bueno me gustaría sólo desarrollar productos pero por desgracia eso es de lo que menos hago entre comillas porque cada uno se puede sacar mil productos sobre todo un crowd sacan poquitos y bueno ese es el mi trabajo principalmente muy bien bueno pues también sobre todo deciros que un poco a mí el el tema que más me interesa cuando estoy contigo y ahora que estás aquí en la grupeta estás con toda nuestra gente de la grupeta pues hacerte un montón de preguntas sobre pues cómo hay que tomar los productos en función de suplementos son mejores antes durante después cuánto nivel de carbohidrato antes como me tengo que hidratar vamos a hablar un poquito de todos esos aspectos en los que en los que tú eres experto pero una pregunta que a mí me hace mucho pablo hay gente que al final pues te pregunta pero realmente con una buena alimentación es suficiente o hay que suplementar al ciclista que entrena bastante en serie a lo mejor hace más de 12 13 horas semanales con tiradas largas el fin de semana incluso con competiciones el fin de semana para buscar un rendimiento óptimo es necesario que suplemente o no a ver a esos niveles que me estás comentando yo te diría que evidentemente sí muy sencillo simplemente la hidratación si no te suplementas si consideramos que las sales minerales son suplemento que lo son verdaderamente simplemente por eso ya lo necesitaría y por supuesto dependiendo del nivel pero por lo que dices de entrenamiento tienes diferentes tipos de entrenamiento esa persona evidentemente más tiradas más largas más sprint más series pues evidentemente la necesidad de carbohidratos casi seguro que necesita algún día algún día que esté un poco más cansado puede tirar de cafeína vale pero principalmente a nivel de hidratación en cuanto a sales y a consumo de carbohidratos yo te diría que sí que es necesario si ya se busca un rendimiento un poquito más potente pues evidentemente ya suplementos y podemos ya sabes que ahí ya lo que queramos es como la bici no desde desde los mil euros hasta los no sé por dónde andan ahora 20 mil 15 mil pues por ahí yo te lo digo a ver porque alguien puede pensar claro claro pablo trabaja en el sector y lo que quieren al final el sector es vender pero yo como entrenador me encuentro muchas veces en esta tesitura no que le recomiendo a alguien pues mira deberías de tomar para las tiradas largas esto 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 para las competiciones antes esto para recuperación esto para la hidratación esto y muchos dicen pero esto no es posible hacerlo con alimento pues pues igual de bien no a lo mejor podemos bueno hacer un apaño pero si realmente buscamos un rendimiento bueno bueno de verdad buscar el máximo pues si no hay suplementación es muy muy complicado en el ciclismo profesional que esto es otra cosa que ya te quiero te quería preguntar al hilo de lo que estamos hablando estamos viendo que esto ya ha llegado como ya al extremo no incluso el control nutricional que se tiene es muy 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 alto incluso bueno hace poco estuvimos también aquí en la grupeta y torvidibay que seguro que lo conoces y bueno ellos pues pesan en los alimentos para saber exactamente la ingesta que hacen gramo por gramo de cada de cada de cada sustrato energético de cada así de cada macronutriente esto como lo ves tú para profesionales solo veo que la gente también está un poco obsesionada entonces algunos ni tanto ni tan calvo está luego el otro extremo no tú como como lo ves qué opinión tiene sobre esto pues mira a mí me gusta mucho aitor la verdad que es un crack porque es un crack en su trabajo pero luego es un crack también a nivel de comunicación en cuanto a que yo soy muy parecido a él en ese sentido de que de que por suerte por desgracia yo creo que por desgracia estamos en un mundo que es o blanco o negro y es que casi nada en este mundo es blanco o negro en la vida en general y por supuesto la nutrición es casi todo siempre son grises siempre son escala de grises entonces al final un poco el sentido común es lo más importante entonces hoy día el ciclismo es prácticamente como la fórmula 1 no es un poco el deporte de resistencia a nivel ya de materiales y de todo nutricional pues evidentemente a estos niveles de alto rendimiento en el que se juega mucho dinero y en el que se juega la victoria etcétera etcétera pues está claro que ellos tienen que controlar todas las variables de hecho hoy día se conoce pues lo que son los consumos de macronutrientes de cada ciclista porque se les hacen test su duración etcétera o sea es fórmula 1 es impresionante entonces evidentemente a esos niveles tienen que tenerlo a nivel un poco más amateur a nivel lo que no es lo que no es élite yo abogo porque la gente sea un poquito responsable y un poquito que se cuide y que quiera hacer las cosas bien pero a nivel él que estamos evidentemente entonces pues bueno tener un poco de cuidado con la alimentación planificarse un poco las rutas las tomas de hidratación etcétera está bien y yo siempre digo que tienen que hacerlo pero ya volverme loco con los gramos de carbohidratos y un miligramo de sodio y no sé qué no sé cuántos como si fuera un profesional creo que eso ya roza un poco lo que sería lo que no debería ser ¿no? ahí ya estamos en el episodio anterior sí eso es fliparse que ser un flipado eso está bien fliparse para competir contigo mismo y para intentar exigirte a ti a tu nivel pero cuando eso ya supera lo normal verdaderamente creo que no debería ser así entonces eso debería ser así para cuando te pagan por ello y cuando no te pagan por ello pues cuídate pero disfruta porque al final es eso vale bueno también importante no lo quería decir al principio porque si no parece que os queremos aquí vender la moto con pablo vamos a hemos organizado un curso una formación de nutrición y ciclismo que se celebrará en el mes de abril el primer día creo que es el día 3 de abril que es miércoles por la tarde a las 7 es una formación 100% online y que tiene cuatro webinars o cuatro cuatro sesiones entonces bueno pues pablo nos va a hablar ahí un poco de todo lo que estamos viendo aquí pero claro ya metiéndose en profundidad que creo que a todos los que nos seguís pues seguro que os interesa a la mayoría porque es la verdad que es un tema súper interesante y que como bien ha dicho pablo llega un momento en que si queremos mejorar el rendimiento pues es que tenemos que utilizar estos estos suplementos tener unas opciones de nutrición y utilizar los suplementos para conseguir rendir mejor al hilo de esto te diría nueva pregunta ahora es sobre carbohidratos ya has mencionado tú cuántos carbohidratos por hora bueno sabemos que hay unas recomendaciones de ingesta de carbohidratos por hora pero yo percibo y observo como que esto no sé si es que se ha puesto muy de moda en el último año y medio dos años o es que ha habido como una evolución desde los estudios de jeo kendrick que no sé de qué año eran dos mil y poco 2014 cuando publicó el cuadro famoso creo que el 2014 pasado casi 10 años y entonces pues esas recomendaciones que daban como que se han ido quedando un poco obsoleta por lo menos en profesionales están haciendo ingestas mayores no están pasando ya de 110 120 gramos por hora y entonces yo veo que han mencionado que aquí el más tonto es el comer de 100 y pico gramos de carbohidratos por hora es necesario no es necesario depende que yo me vuelo que lo que vas a decir depende del tipo de que nos orientes un poco venga la recomendación de jeo kendrick no la sabemos ahora queremos saber la de pablo la recomendación de pablo de pablo pues la de la de joe kendrick por decirlo así sigue vigente evidentemente para pues para todo el público general incluso para profesionales pero sí que es cierto que este esta vuelta de tuerca que se hizo con las investigaciones de aitor principalmente no recuerdo bien qué años empezarían 16 17 18 pero que han visto la luz un poco más en estos últimos años han dado como una vuelta de tuerca pero claro esa vuelta de tuerca está dada en un contexto determinado con un deportista determinado y entonces el problema que podemos por eso decimos lo de los blancos a los negros imaginaos que esa ese estudio es el negro y nosotros somos los blancos en el sentido de que somos el pueblo llano no por decirlo así entonces lo que no podemos hacer es extrapolar del negro al blanco porque evidentemente hay escala de grises entonces eso es en un contexto muy determinado con un atleta de élite entonces que se pueden hacer modificaciones sobre los 90 gramos y poder consumir más y tal por supuesto que se pueden hacer y hay que entrenarlo por supuestísimo que hay que entrenarlo y hay que ir con un poco de cautela pues por supuesto que sí y sobre todo volvemos a lo mismo un poco el sentido común no es yo voy a hacer una carrera muy larga una tirada muy larga un reto de equis horas etcétera todo eso lo tengo que entrenar porque tengo que entrenar eso a nivel de a nivel de entrenamiento que lo que haces tú la programación y toda esa nutrición también hay que hay que entrenarla por lo tanto hay que contextualizar yo no me puedo meter para tres horas 120 gramos porque sea que por poder puedo consigo algo no 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 hay mejora no tiro dinero sí incluso hasta algún día me puede sentar hasta mal eso es a eso es a lo que voy verdaderamente entonces para los que lo han leído por ahí o lo han escuchado en un podcast o lo han leído por ahí en un en un en una infografía de instagram hay que entrenar al sistema digestivo no sí eso es algo importante que fue justo un poco años posteriores a lo que yo creo que eso creo que eso en el cuadro famoso el 2014 y creo que 2016 17 publicó el training de gap el entrenamiento del sistema digestivo no que era un poco por donde iba un poco esta tendencia de si vale bueno 30 gramos nos podemos tomar cualquiera 40 45 también de ahí para arriba ya cuidadito vale y evidentemente sí que entrenarlo y bueno va un poco por ahí la va un poco por ahí la cosa en la moda del consumo de 120 pues yo no sé quién tiene la culpa no sé si es que tiene la culpa las propias marcas a lo mejor que tenemos productos específicos para eso y la gente no acaba de entender lo extrapola o no sé si es el exceso de publicidad o el exceso de información internet los foros los youtube no sé la verdad que porque pablo a ver las marcas no por la tuya en general suelen tener como unos carbohidratos unos unos gel bueno gel eso yo diría gel es quizá lo más habitual pero gel es como que tienen una cantidad más pequeña no gel es más pequeñitos y luego en gel es que son los high energy estos o llámalos como quieras los que van a tope de cargo unos que tienen menos y los que tienen más ahora se pueden tomar indistintamente o durante la carrera hay que ir combinando uno y otro o hay que ir sumando la cantidad de carbohidratos que tiene uno y otro para llegar a esas dosis que tú indicas o cómo cómo lo tenemos que hacer para que nuestros agentes de la grupeta saque así una conclusión de cómo hacerlo si la tendencia ahora un poco de las marcas es tener ese esos dos tipos de productos unos un poco más enfocados no sé si la palabra élite es la adecuada pero sí para grandes consumidores de carbohidratos gente que a lo mejor no es profesional pero que está muy alto nivel suelen tener como entre 40 y 50 gramos no por gel o por encima de 30 ya normalmente y puedes tener 40 45 50 y algunos hasta 60 vale por ahí más o menos que son cantidades altas de carbohidratos y luego los otros geles que son un poco más estándar un poco más para para todo el público no que bueno que ya no valen sólo para el ciclismo para deporte de resistencia que también hay mucha confusión con eso tienes un gel que es entre comillas más normal o que tiene algún otro ingrediente y hay algunos que lo ven y dice uy esto es una mierda esto no vale para esto es un gel malo no pero es un gel malo para quién para qué vale es como la gasolina la gasolina de mi coche es mala no la gasolina de mi coche es para mi coche no es para un fórmula 1 no quiere decir que esa gasolina sea mala simplemente que depende para un tío que juega al padel pues es un producto bueno ahora para un ciclista de élite pues a lo mejor se tiene que ir a la otra gama de consumidores más altos en carbohidratos con otros ratios etcétera entonces eso lo que volvemos un poco a lo de la escala de grises la gente no contextualiza muy bien de uy esto este producto ya es malo no no es malo es que este producto es para otra cosa para un futbolista que toma un gel durante un partido en el descanso de un partido pues es un buen producto vale es un poco lo que la gente no para salir a hacer a lo mejor una tirada más corta y rapidita no yo por ejemplo ayer que me hice dos horitas no llego a en rapiditas pues bueno dice no necesito un gel de 50 gramos para esto pero a lo mejor sí que pues llevo uno de los otros pues acaso no sé que sí sí me ha pasado como entrenador también alguna vez cuando alguien me ha preguntado me ha pedido consejo le he dicho pues mira toma cómprate estos geles y cómprate estos otros y cuando ha visto que le estaba recomendando uno de los que dices tú de estos de 40 y tantos gramos y otro de 20 y tantos me ha dicho como no esto es mejor no los compro porque esto fíjate si esto no lleva nada no hemos llegado a un punto que ese gel que hace seis años era cojonudo era top sí ahora es como eso no vale para nada no y yo creo que tampoco es así no al final también me hacías un poco la pregunta lo que hay que hacer es planificar evidentemente se pueden tomar los dos tipos de productos se puede tomar solo uno solo el otro depende un poco de tu idea de hecho bueno nosotros he trabajado con un nutricionista que lleva que ha sido ex ciclista también y lleva ciclistas de todo tipo y también de algunos del pro tour no también de alto rendimiento y entonces él muchas veces en las etapas o las pruebas total pues va pautando un gel u otro una bebida u otra isotónica normal depende un poquito la cantidad de hidratos que quiere meter en ese momento depende si es un llano si es una subida depende de la cantidad y al final lo que va haciendo es un poco sumar la cantidad de carbohidratos totales que es en definitiva lo que me interesa y viendo un poco el perfil de la etapa pues metiendo uno u otro para ir complementando entonces esa es un poco la idea al final es ver un poco qué cantidad necesito y se pueden ir alternando un poco en base a las necesidades también luego hay que probarlo la tolerancia el sabor y ese tipo de cosas también pasa no que a veces dices el gel de esta marca me sienta bien el gel de esta otra marca no me sienta tan bien y a lo mejor lleva una cantidad muy parecida y eso a qué se debe pues después de ser la textura depende de la formulación porque es que llevan gelificantes como su nombre indica para gelificar para hacer que la textura sea más sólida pues hay gente que le gusta la textura la textura más líquida otro más sólida lleva más estipientes y por lo tanto a lo mejor hay ciertas personas que no le sienten también ahí ya es un poco a nivel personal sí que este o que hay geles que son parecidos y que tienen y que tienen cantidades de carbohidratos parecidas pero las fuentes no son las mismas los aromas no son los mismos todo puede influir y luego la otra gran pregunta de los geles es la cafeína porque claro también aquí tengo otra que tengo alguno que claro ha leído que es cierto que la cafeína es una ayuda bueno esto ya no lo contras tú en el curso si es una ayuda ergogénica yo ya te he escuchado muchas veces decir que sí no y que aumenta el rendimiento pero claro alguna ley te ha escuchado por ahí ha dicho pablo que la cafeína aumenta el rendimiento y nada más que quieren geles con cafeína y se enchufan tres geles de 50 gramos de carbohidratos con no sé cuánto de cafeína digo a algunos se le van a salir los ojos de las órbitas entonces esto cómo lo controlamos qué recomendación haces tú con respecto a la cafeína durante el ejercicio bueno en la en el curso veremos un poco las cantidades porque al final un poco la cantidad de miligramos de cafeína va en función al peso corporal de cada persona no lo mismo yo que soy una persona pequeñita de poco peso con un ciclista más pequeño que una persona ciclista por ejemplo que pese 80 kilos o incluso una persona que hace fitness o yo que sé crossfit que pesa 100 kilos por decirlo así entonces se juega con los miligramos en función del peso corporal y luego también bueno por los tiempos de la cafeína de una asimilación bastante rápida tiene un pico y luego baja entonces luego pues se juega un poco normalmente las recomendaciones de los geles con y sin cafeína es para mantener ese efecto o no depende un poco cuando lo quieras hay gente que quiere tomar cafeína desde el principio hay gente que se guarda un poco en la baza de la cafeína para la parte final que es cuando un poco estás más agotado a lo mejor yo que sé te juegas un spin o yo que sea obtener el último puerto vale depende un poco de la persona y entonces al final es jugar un poco con eso verla ver la cantidad de cafeína que tiene el gel barra el producto lo que sea y jugar un poco con el tiempo que vas a estar y con los miligramos que a ti hace falta entonces con eso verdaderamente es con lo que se tenía que hacer con un poco de cabeza no no es sala todos con cafeína o y eso es lo que yo quiero que tú digas aquí en la grupeta que al final no todos los geles son iguales la gente toma geles un poco muchas veces indiscriminadamente no ve un gel por ahí y no sabe ni cuánto tiene ni si lleva cafeína no lleva cafeína sólo dice ah qué rico está o este no me gusta porque estamos malo entonces tenemos un poco los dos extremos o sea el ciclista que ya es friki 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 sabe perfectamente hasta la composición y a lo mejor el otro que está empezando y tal pero que empieza con el tema de la suplementación de juego que bien me va esto como noto porque la verdad que se nota cuando enchufas un gel bueno que de estos que te sientan bien y sabes ya manejar un poco la suplementación dijo como noto cuando cuando le estoy metiendo fue él de verdad al cuerpo sabes entonces claro tenemos un poco ahí las dos las dos partes no el que ve un gel y se cree que todos son iguales y al hilo esto ya no nos podemos extender tan mucho porque ya sabéis que la grupeta la cuadramos a media hora sino pues pues se nos iría esto de madre las proporciones porque claro o sea carbohidratos hay de diferentes tipos más rápido más lento la fructosa la maltodestrina entonces yo sí que he leído ahora últimamente que bueno un poco dependiendo de la proporción el gel puede tener un efecto u otro esto como me lo puedes explicar a mí para que yo me entere a ver el tema de carbohidratos es algo que yo siempre digo en los cursos es como lo más básico del mundo mundial lo sigo hablando de de siempre porque lo más sencillo pero verdaderamente es una información que a mí me parece que es bastante interesante conocerla a nivel un poco de base evidentemente carbohidratos hay muchos tipos vale que todo se reúne todo se resume al final en que luego nuestro cuerpo cuando nosotros lo ingerimos lo transformamos en glucosa y es lo que verdaderamente nuestro cuerpo usa como fuente de energía vale lo que pasa que los carbohidratos que nosotros consumimos los podemos guardar o almacenar en forma de glucógeno que no deja de ser glucosa guardada por decirlo así pero luego tenemos que si maltodestrina tenemos que si la fructosa tenemos que diferentes alimentos que nos aportan diferentes tipos de carbohidratos aquí un poco la diferencia el tipo de carbohidratos la velocidad de absorción o lo rápido que nos aporte energía que ahí depende un poco de la digestibilidad bueno que es lo que se conoce como índice glucémico un poco que siempre lo hablo un poco en los cursos lo veremos en el curso un poco de manera así un poco rápida simplemente para tener un conocimiento entonces por ejemplo la fructosa que es un carbohidrato que ahora se está oyendo más inicialmente es de asimilación lenta de un índice glucémico bajo sin embargo la glucosa que es en lo que todos se transforman pues es de índice glucémico rápido esto significa que me aporta energía más rápidamente entonces lo que se juega principalmente es con esas proporciones con proporciones de glucosa o de alguna fuente que me aporte glucosa como pasa en la maltodestrina por ejemplo la ciclodestrina y la fructosa vale entonces estas proporciones son las que vienen originalmente un poco en el cuadro famoso de Joe Kendrup está el ratio este 2-1 glucosa fructosa y eso tiene que ver básicamente con la fisiología es porque nosotros tenemos un límite de asimilación de carbohidratos por decirlo así tenemos un límite de asimilación de glucosa y luego cuando queremos darle un punch cuando queremos darle más lo que se ha visto en nuestras investigaciones es que si le metemos otro carbohidrato como es la fructosa tenemos un poco mayor cantidad de gasolina para poder usar que es por lo que si no me equivoco es por lo que hemos podido pasar de tomar 90 a 100 gramos a tomar 120 bueno hemos podido no han podido los profesionales pasar de 90 a 100 a 120 porque te hacen una proporción adecuada en esos carbohidratos porque claro si metiera 120 solamente de un carbohidrato igual no seríamos capaces de asimilarlo no se puede fisiológicamente no se podría de hecho produciría mal estragaste intestinal porque no se puede digerir y pasaría al intestino grosso al colon y ahí pues produciría barrea etcétera efectivamente sí entonces un poco el tema es que la cantidad máxima de glucosa que se estima luego ya depende de cada persona volvemos un poco a lo mismo ¿no? que se estima que se puede consumir más o menos esos 60 gramos hora entonces para llegar a esas otras cantidades tenemos que meter otro tipo de carbohidrato y antes pues se decía que aquí al loro o sea el que diga bueno pues al final la glucosa la puedo sacar de yo que sé un azucarillo como quien dice ¿no? claro si tomara glucosa en un azucarillo por valor de más de 60 gramos hora no podías digerirla porque solo estás tomando un carbohidrato eso es sacala en forma de glucosa directa de un azucarillo de maltodestrina de ciclodestrina me da igual ¿sabes? lo que quieras pero por encima de esas cantidades fisiológicamente no podemos asimilar y entonces tenemos que meter el otro carbohidrato que en este caso es la fructosa que va por otras vías por decirlo así y es lo que es ese plus que nos daba antes un poco las primeras investigaciones hasta los 90 gramos y que se ha visto ahora que cambiando un poco esas proporciones la 108 está muy de moda ahora la famosa pues parece ser que se puede llegar hasta esos 100, 120 o más gramos de hidrato de carbono neto para optimizar el rendimiento sin que produzca malestar pero claro, hay que entrenarlo y depende de la persona hay unos que llegan a 95 hay que entrenarlo, depende de la persona y luego ¿es necesario? o sea, ¿es necesario para ir con mi grupeta de amigos a hacer 70 kilómetros el sábado por la mañana? probablemente no o sea, esto es en una situación de competición de máxima exigencia y máxima intensidad donde el cuerpo necesita y requiere y demanda esa cantidad de energía que no siempre la vamos a necesitar eso sería bueno, veremos un poco en el curso cuando hablemos un poco de metabolismo por encima de zona 2 depende un poco como las hagas pero bueno, las que son un poco más anaeróbicas aquí están a partir del segundo umbral que es normalmente lo que se llama ritmo de competición entonces ahí sí acercándonos al segundo umbral ventilatorio ¿no? más o menos por ahí o por encima porque verdaderamente un poco el ritmo de competición va por encima es cuando el que te das FTP arriba, FTP abajo FTP arriba, FTP abajo claro, entonces si tú sales con tu grupeta vas cerca de ese umbral o por debajo normalmente más tiempo vas tranquilo pues tomarlo de vez en cuando eso es pero cuando haces una serie o haces un ritmo de competición por encima de eso es cuando verdaderamente es como el coche tú le pisas más gasta más pues necesita más más recorrido o sea, más gasolina entonces básicamente es eso ¿sabes? si no voy a ese ritmo por encima de esos umbrales no necesito ni 60 ni 90 ni 120 ¿vale? entonces eso es un poco lo que veremos también para un poco establecer la idea como salgas descargado no es lo mismo salir con el depósito lleno que con el depósito vacío claro evidentemente hay muchas variables Pablo aquí en media hora no nos puedes explicar todo tienes que eso es en el curso ya nos contarás un poquito más luego te quería preguntar otra cosa y ya vamos a ir con eso o llevamos 25 minutos bueno pues un par de preguntas rápidas una que me hacen a mí mucho o en una situación que yo como entrenador me encuentro mucho es que a gente le sienta mal el desayuno le sienta mal el comer algo antes de entrenar sobre todo por la mañana ¿no? entonces me he encontrado alguna vez el caso de no, no yo es que Carlos no desayuno o tomo un café y salgo a rodar pero no desayuno porque no me sienta bien entonces esto como a nivel nutricional porque claro desde el punto de vista energético claro hay que meter hay que llenar el tanque ¿no? lo que estábamos diciendo antes de antes de hacer un entrenamiento sobre todo si va a tener cierta duración y cierta exigencia pero ¿cómo lo gestionas? porque imagino que a ti también te lo habrán preguntado muchas veces sí al final el tema un poco del desayuno es un poco personal ¿no? porque hay gente que está más acostumbrada a desayunar por ejemplo yo soy muy pro desayuno a mí me encanta y yo no concibo vivir sin desayunar ¿no? pero hay gente que sí que a lo mejor toma un café rápido y tal ¿no? ahí depende un poco de la persona depende un poco a nivel individual sí que es cierto que dependerá también un poco de lo que hayamos hecho antes evidentemente si no hemos cenado carbohidratos o no hemos comido bien el día anterior y tal pues si no desayunamos pues es posible que no podamos apretarnos mucho evidentemente ¿vale? sí que es cierto que si se ha hecho una buena carga de carbohidratos a lo mejor el día anterior con la cena anterior y tal y en ese desayuno a lo mejor porque no tengo mucho tiempo para desayunar hacer algo de ingestión y luego salir pues se puede hacer algo rápido como tomar un café con alguna cosilla o tal y salir si a ti te sienta bien y te va bien perfecto ahora si vas a competir quizá habría que planificar un poquito mejor e intentar hacer una ingesta pero ya digo que es un poco a nivel personal si esa persona normalmente no le sienta muy bien o tal se podría podría ir sin desayunar pero ya te digo que depende de lo que vas a hacer después no es lo mismo una competición que una salida que un rodaje ¿vale? incluso y no me quiero meter en esto de entrenamiento en ayunas ya sabes que quizá ahora ya esté bajando un poco pero sí que hace unos años está un poco de moda el tema del entrenamiento en ayunas para que más más grasa etcétera ¿no? bueno podría ser una estrategia y podría ser una acción siempre y cuando se haga un rodaje suave por debajo de en esa zona 1 en esa zona 2 ¿vale? podría valerte y podría ser una estrategia pero no para apretarte claro no para apretarte es que el otro día me río porque hace en el episodio anterior no hace 2 cuando tuvimos a Jaime de Duarca y me decía porque Jaime estudió conmigo o Cafiz hace muchos años y me decía Carlos ¿te acuerdas que cuando estábamos en la universidad estaba de moda lo de hacer entrenar en ayunas? ha pasado 30 años y sigue estando de moda o sea la moda van y vienen ¿sabes? no es que siga estando de moda es que otra vez se puso de moda se dejó de hacer y se ha vuelto ha tenido un pico interesante hace en mi época se llamaban las dietas las dietas escandinavas o algo así las disociadas sí las dietas disociadas y ahora pues se llama el ayuno el ayuno intermitente y todo esto pero básicamente la base fisiológica es parecida o similar y bueno pues hombre yo al final yo creo que como conclusión la gente de la grupeta tiene que quedar con una premisa si vas a salir y quieres abrir gas tienes que tener gas porque si no no puedes abrir gas o sea quiero decir al final la gasolina es necesaria otra cosa es que vayas a salir a hacer un rodaje a muy baja intensidad y bueno pasa que también corres cierto riesgo ¿no? de que te enganche una pájara por ahí y llegues a casa pues de aquella manera y luego Pablo ya para terminar última pregunta que te hago igual que te he preguntado por la última ingesta antes de la competición o de la competición o del entrenamiento ahora te quiero preguntar por el post por el que pasa después porque yo por ejemplo pues yo noto muchísimo y a veces lo hago bien y a veces lo hago mal porque yo ya sabes que no compito y a lo mejor salgo el sábado y el post me lo salto o lo hago mal no me tomo un recovery y acabo comiendo pues guarreando un poco en casa con lo que pillo por aquí o incluso si has salido por la mañana pues te tomas una cervecita y una tapita de jamón y dices bueno pues eso es el recovery y bueno pues eso es lo que me apetece comer en ese momento y sin embargo cuando hago un buen recovery y lo hago perfecto con algún producto pues normalmente que me hayas recomendado tú noto que al día siguiente tengo mucho más gas entonces cuéntanos qué nos recomiendas qué tenemos que hacer si queremos rendir bien por ejemplo dos días seguidos que sería algo pues en una vuelta o algo así o simplemente se va hoy domingo sí pues lo que dices tú la recuperación es muy importante sobre todo cuando hay poco tiempo después cuando se hace un entrenamiento doble en el mismo día o cuando se hace una garrera por etapas porque al final el recovery de esa etapa es como el inicio de la ingesta previa a la etapa siguiente ¿no? entonces ahí jugamos ahí la diferencia es claro la gente dice pues me tengo que tomar un producto un recovery si yo me puedo tomar alimentos y tal por supuesto que sí lo importante es comer después del entrenamiento lo que varía es cómo de rápido lo quiero hacer por decirlo así entonces cuando yo tengo al día siguiente una etapa y necesito una recuperación lo que es rápida evidentemente siempre el suplemento va a ser la mejor opción primero porque es líquida y ya está predigerida también nos ayuda con la hidratación evidentemente y segundo porque la composición si es un buen recovery va un poco a optimizar lo que yo necesito en ese momento sobre todo del post y bueno porque tendrá las proporciones adecuadas de carbohidratos y sobre todo la velocidad de asimilación es rápida entonces principalmente eso evidentemente si quiero optimizar la recuperación yo siempre mi recomendación es esa pero claro ¿qué llevan el recovery Pablo? ¿qué llevan normalmente? sí pero esto lo que te iba a decir esto no es solo me tomo el recovery y ya hasta la cena me olvido me tomo el recovery que es el inicio de la recuperación pero luego cada dos horas tengo que hacer ingestas ¿vale? esa es una buena recuperación es decir le echo 20 eurillos ahí en la gasolinera y esto ya me vale para mañana no tengo que llenar el depósito lo que pasa es que lo tengo que ir llenando poco a poco a lo largo de la tarde o del día para el día siguiente y el recovery principalmente lo que tiene que llevar siempre sí o sí es carbohidratos y proteínas ¿vale? de rápida asimilación y las proporciones entre unos y otros depende un poco del tipo de deporte normalmente deporte de resistencia ciclismo y tal pues las proporciones evidentemente son mayores en carbohidratos y solemos jugar con el ratio 3-1 es tres partes de carbohidratos por cada una de proteína también se puede hacer un 4-1 pero eso ya es más un poco para él y que cuando hay un desgaste muy alto una etapa muy alta algo así o sea una etapa muy larga de mucho desgaste normalmente con un recovery 3-1 suele ser suficiente es decir tres partes de carbohidratos de rápida asimilación que puede ser valpextrina glucosa con agua fructosa y una parte de proteína de rápida asimilación que normalmente pues es usar proteína de suro de leche o algún tipo de proteína también hidrolizado vegetal para los veganos eso sería lo ideal luego le podemos añadir evidentemente minerales para la rehidratación alguna vitamina algún aminoácido se puede añadir alguna cosita más pero principalmente eso es lo que debería llevar si un buen recovery bueno pues 32 minutos amigo como siempre y tendríamos para un rato largo más de hecho fijaros que un poco de lo que Pablo y yo hemos hablado para mantener el curso aparte de todo esto que casi hemos estado hablando todo el rato de geles barrita o sea de carbohidratos proporciones y tal es que pues hay que hablar mucho de hidratación que queremos que es también súper importante hay que entender muy bien lo que son los macronutrientes hay que entender muy bien cómo funciona el metabolismo energético qué más qué más qué más todos los suplementos que no hemos hablado apenas ha salido un poco el tema de la cafeína pero no hemos hablado de ningún otro suplemento que también se pueden o sea ayuda ergogénica que pueda utilizarse como un suplemento sí pero ayuda ayuda ergogénica que pueda mejorar el rendimiento que también hay unas cuantas entonces fijaros todos los temas que nos va a contar Pablo en el curso que creo que pues la verdad que van a estar muy interesantes Pablo sí yo creo que yo creo que sí sobre todo siempre pensando en nivel un poco amateur popular para aclarar algunos conceptos y cosas un poco un poco básicas de cara bueno pues a todos los de la grupeta ¿no? el tema de la élite y tal lo dejamos pues para para Itor y para esta gente que es otro nivel y trabajan con otras variables y con otras herramientas que nosotros en el día a día no tenemos y no podemos trabajar y luego dar también en la última charla que teníamos pensado hacer una aplicación práctica con ejemplos reales digamos o ejemplos tipos de pues alguien que corre vueltas por etapas alguien que corre ciclocross alguien que corre mountain bike maratón alguien que está preparando una gran fondo en carretera porque parece todo parece ciclismo o todo es no parece todo es ciclismo pero ojo es tan diferente todo es ciclismo pero es tan diferente una gran fondo una QH a una carrera de ciclocross claro de hecho la grupeta justo con Miquel cuando la la he estado viendo y tal que decíais lo de Benepoel y todos estos que hace ciclocross que hace en montaña que hace en tal que sí que es todo dar pedales pero que al final son disciplinas que tienen sus matices y son muy diferentes entonces pues al final hay que acondicionar la bici hay que acondicionar el entrenamiento y por supuesto también hay que acondicionar un poco la nutrición a ese tipo de a cada tipo de prueba entonces bueno la última clase haremos quizá ejemplos prácticos tanto de los suplementos un poco de decir pues cuánta cafeína tengo que tomar en la clase de suplementos os hablaré de ella y normalmente si eso le pone un ejemplo pues ese ejemplo no le daré ese día sino que lo haremos el día de la de la última clase práctica y también hablaremos algo un poco de unas bases o unas nociones básicas de diferentes tipos de carreras por ejemplo tanto de alimentación como de suplementos y bueno yo creo que puede estar interesante en cuanto a una noción un poquito general y básica de todo esto muy bien Pablo pues oye como siempre un placer tenerte en la grupeta se aprende un montón contigo espero que la gente de la grupeta pues haya aprendido ya sabéis que bueno le podéis seguir también a Pablo en sus redes y demás que ahí sabéis que también le podéis contactar y nada más por mi parte esto es todo amigo un abrazo muy fuerte y nada nos vemos en breve en breve nos vemos eso es venga Carlos muchas gracias un abrazo un saludo a toda la grupeta hasta luego un saludo a toda la grupeta